Muy buenos días mis queridos hermanos que el señor les bendiga por fin nuevamente en casa Después de un largo viaje a Israel pues gracias al señor hemos podido llegar con su bendición Todo ha salido bien y por lo menos en los próximos días estaré con ustedes hasta que la próxima semana Comience nuestro recorrido por distintos estados de los Estados Unidos Espero que todos los hermanos que nos han estado acompañando en estos últimos días En estas últimas semanas por Israel hayan podido llegar bien a sus respectivos hogares Bendecidos y con muchas cosas que contar y centenares probablemente miles de fotografías que compartir A sus amigos familiares en sus respectivas congregaciones Hermanos queridos de verdad que el señor les bendiga a todos muy ricamente en esta mañana Como siempre vamos a compartir el devocional a esta hora del día Y en esta ocasión nos vamos a una carta que como bien saben ustedes el apóstol Pablo escribió desde la cárcel Cuatro cartas fueron escritas desde la cárcel por lo menos que sepamos Y gracias al señor las tenemos en nuestras Biblias En esta ocasión nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios Concretamente al capítulo 5 los versículos 19 y 20 La palabra del señor nos dice así Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro señor Jesucristo Desde el capítulo anterior, desde el capítulo 4 de esta carta Pablo intenta enseñarles a los miembros de la iglesia de Éfeso Cómo se tiene que vivir nuestra vida nueva en Cristo Dejando atrás las murmuraciones, las quejas, la gritería Dejando atrás la falta de perdón Dejando atrás palabras corrompidas, etc. etc. A lo largo del capítulo 4 y 5 El apóstol Pablo, ya digo, intenta enseñarles a estos convertidos A estos recién convertidos, muchos de ellos Al cristianismo, a seguidores de Jesús Cómo tienen que hablar Cómo tienen que comportarse Cómo tienen que vivir Y una de las cosas que Pablo destaca aquí Es que tenemos que vivir vidas llenas del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo no tiene que ser una experiencia única en la vida Ya está Sino que cada día, constantemente Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo ¿Y cómo se consigue eso? Pues se lo acabo de compartir a todos ustedes Hablando, cantando, alabando a Dios Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro señor Jesucristo Es decir, hay una forma distinta de hablar De comportarnos, de pensar, de reaccionar Ahora que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro No podemos seguir hablando igual No podemos seguir pensando y actuando igual Que antes de conocer a Cristo como nuestro Señor Y Salvador personal Ahora nuestra forma de pensar Nuestra forma de ver la vida Es completamente diferente a antes Antes el mal humor La queja El lamento El lloriqueo innecesario Y tantas y tantas actitudes Que nos llevaron o les llevaron a algunas personas A la depresión A vivir amargados, frustrados O incluso sin ganas de vivir Todo eso ya forma, gracias al Señor Parte del pasado lejano Ahora nuestra nueva vida en Cristo Se caracteriza por la paz Por el equilibrio Por el amor La paciencia, la benignidad La mansedumbre, la templanza, la fe Tenemos puesta nuestra mirada No en los hombres No en instituciones humanas Sino en Cristo Jesús, Señor nuestro Aquel Señor que vino a este mundo A morir por nosotros en una cruz Que los hombres creyeron Que matándolo Y metiéndolo en aquel sepulcro Acrababan con su vida Y se equivocaron Porque al tercer día Resucitó Y esa tumba Y damos fe de ello Está vacía Algunos hermanos Que nos han estado acompañando En estos últimos viajes a Israel Lo han podido comprobar Con sus propios ojos Y no es que María Magdarena Y los discípulos Se equivocaron de tumba Creyendo que había resucitado Y visitaron una tumba vacía Y mientras tanto El cuerpo de Jesús Estaba en la tumba En la que la habían colocado No, no fue eso Sino que se cumplieron Las escrituras El Mesías Según los profetas Del Antiguo Testamento Tenía que morir Y resucitar Al tercer día Por consiguiente Mis queridos hermanos La fe del creyente Es una fe razonal No es una fe loca No es una fe mística No es una fe Que no puede ser comprobada Sino más bien Todo lo contrario Como nosotros sabemos En quien hemos creído Y el Señor Ha limpiado Y transformado Nuestra vida Y ahora tenemos Una vida nueva En Cristo Jesús Esa vida nueva Necesitamos vivirla Decentemente Y con orden Por eso tenemos Las cartas de Pablo Y las de Pedro Y las de Juan Y la carta de Santiago ¿Por qué? Porque necesitamos Aprender Esta vida nueva ¿Cómo se vive? ¿Cómo tenemos ahora Que comportarnos Ante la crítica Ante la calumnia Ante las injusticias De la vida Por eso Leyendo la palabra De Dios Sabemos Cómo tenemos Que comportarnos En el día de hoy Si usted quiere vivir Y agradar a Dios Pues lea Por ejemplo Esta preciosa carta Que Pablo le escribe A los hermanos De Éfeso En ella En ella Enfatiza Que ahora estamos En una nueva posición Ahora estamos En Cristo Eso significa Que hay una protección Que hay una cobertura Que hay un respaldo Y una presencia Constante y permanente De Él En nuestras vidas En nuestros corazones Por lo tanto Ya no somos víctimas Ya no nos vamos A seguir Lamiendo las heridas Que nos hicieron En el pasado Y lamentándonos Y lloriqueando No Ahora podemos Vivir en victoria Y podemos compartir Este gozo Esta libertad Y esta alegría Con otras personas Que a lo mejor En este momento Lo están pasando mal Pero uno puede salir De la angustia De la tristeza De la depresión De la desesperación Porque en Cristo Jesús Hay gozo Hay paz Y hay libertad Espero Que usted Que me está viendo Y escuchando En este día Este experimentando Todo esto Que yo estoy Diciéndole a usted Vivan vidas Llenas del Espíritu Santo Canten Alaben al Señor Delen gracias Al Señor Por todo No solamente Por lo que consideran Bonito y agradable Sino también Tal vez Por aquellas cosas Que no son tan bonitas Y agradables Pero que Dios A veces Permite que vengan A nuestra vida Para que Le busquemos Para que nos Acerquemos a Él Y dependamos de Él Y no de nada Ni de nadie Así que mis queridos hermanos Termino este devocional Leyéndoles nuevamente Los versículos Que compartía con ustedes En esta mañana Efesios capítulo 5 Versos 19 y 20 Apréndanselos de memoria Y sobre todo Intenten ponerlos en práctica Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre Gracias al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pidamos juntos En esta mañana Que estos dos textos Estos dos versículos De la palabra de Dios Podamos ponerlos en práctica A lo largo de este día Y vamos a esforzarnos En el nombre del Señor Para poder poner en práctica Cada día La palabra que escuchamos En nuestras vidas Oramos Bendito Padre Celestial Muchísimas gracias Gracias Dios mío Un día más Por el privilegio Que nos das De empezar un nuevo día Contigo Con tu bendición Bendice a todos Nuestros hermanos Alrededor de la tierra Señor Guárdanos De todo peligro Y de todo mal Guíanos Señor En todo lo que hagamos Hoy para ti Y que podamos Verdaderamente Estar Conectados Contigo En todo momento Alabándote Dándote la gloria Y la honra Dándote siempre Gracias Dejando a un lado Todo lo que tú No harías En nuestro lugar Ponemos nuestra vida En tus manos Confiando plenamente En ti En el nombre Bendito de Jesús Amén Y amén Aprovecho la ocasión Para saludar A todos mis hermanos Que hemos estado juntos En estas últimas semanas En Israel Repito Espero que todos Hayan podido llegar bien Que el Señor Les bendiga Les mando un gran saludo A todos Y la próxima semana Si Dios quiere Estaremos en Florida En Miami En Las Vegas Y también como no En San Francisco Espero a muchos De los que fueron a Israel Con nosotros Poder nuevamente verles Y a todos ustedes Que no pudieron venir Pero que viven en esa zona Hagan un esfuerzo Por poder asistir A esos encuentros A esas reuniones Toda la información La pueden encontrar En nuestra página web Entren en Mividanueva.org Y donde pone O donde dice Eventos Vida Nueva Allí van a encontrar Los teléfonos Las direcciones Los horarios Los lugares De los sitios Donde vamos a estar A partir de la próxima semana En los Estados Unidos Dios les bendiga Mis queridos hermanos Y que tengan ustedes Un día lleno De la paz Y de la bendición Del Señor Dios les bendiga Mis queridos hermanos